En otras informaciones habrá que esperar un tiempito más antes de conocerse quién tendrá la custodia permanente de las hermanas del asesinado niño Lorenzo González Cacho. La jueza Sonia del Toro del Tribunal de Menores de Bayamol se reservó el fallo anoche tras una vista a puertas cerradas que concluyó al filo de la medianoche. Del Toro escuchó las partes pero no indicó cuándo anunciará su decisión en torno al caso. A su salida del tribunal tanto Ana Cacho como Ali González, los padres de las niñas y del niño Lorenzo González Cacho, se mostraron confiados en que saldrán airosos en este proceso legal. Custodia permanente de las hermanas del pequeño Lorenzo González Cacho pidió hoy ver a las niñas antes de tomar una decisión. Las pequeñas de 6 y 13 años de edad fueron llevadas secretamente al tribunal. Pedro Rosanales nos informa en directo. Pedro, ¿ha habido alguna decisión hasta el momento? Todavía no, Guillermo, pero en efecto pudiera ser cuestión de minutos para que salgan por la puerta principal de aquí del Tribunal de Familia y Menores de Bayamol. Ana Cacho, su familia, al igual que Ahmed, el padre de las niñas, quienes de hecho hoy comparecieron ante la presencia de la juez Sonia del Toro en una vista especial. Luego de dos días de maratónicas sesiones judiciales en las que se está discutiendo cuál va a ser el futuro de estas niñas, con quién de sus padres va a permanecer la custodia. De hecho, si todo madura como pinta, información y poder de Noticentro da a entender que la situación no necesariamente puede estar muy buena para Ahmed Ali, porque el Departamento de Justicia y la familia se ha reportado como que se encuentra mal parado con la jueza Sonia del Toro. De hecho, todo por la forma en que fueron removidas estas menores de su hogar, que no se hizo un trabajo adecuado, dice la juez con respecto a la procuradora de menores y la fiscal que tienen este caso. Se dice también que en la vista de ayer, en estos momentos, señoras y señores, están saliendo por la puerta principal de aquí del tribunal, familiares de Ana Cacho y aparentemente también Ahmed. Vamos a tratar de llegar hasta allá para conocer qué está ocurriendo, pero lo cierto es que, como les decía, está la situación bastante delicada. No se sabe aún qué va a pasar, si en efecto Ahmed va a retener la custodia de las menores o si la juez va a decidir en favor de la madre. Vamos a ver. Es Ahmed. Ahmed. Ahora pudo ver las niñas. Regresan poco a su casa. ¿Cuál es la situación? Estamos en vivo. Hay una ley de mordaza, hay una ley de mordaza. Simplemente estamos satisfechos. Y, como dije, feliz día de acción de gracia. Ahora me tengo que preparar con mis hijas para hornear el pavo. ¿No puede decir ni siquiera si Ana vio las niñas? ¿Ni siquiera eso lo puede decir? ¿Ana podrá verlas? Esto no creo que rompa la ley de mordaza, si ella la pudo ver, Ahmed. ¿La niña tiene un ronazo? Muchas gracias. Felicidades a todos. Acaban de escuchar a Ahmed. Ali González, el padre de las menores, acaba de salir del tribunal sonreído, bastante sonreído. Pero, como les decía, hay información en el sentido de que la jueza no está del todo conforme con la forma en que se ha llevado este caso. Y ahora hay que esperar a ver qué va a pasar dentro de las próximas horas, si en efecto le corresponde a Ahmed o a Ana Cacho la custodia de las menores. Reportando en directo desde Bayamón, Pedro Rosarales, Noticentro. Bueno, precisamente este caso de custodia volvió a provocar críticas del ex abogado de la madre del niño, el licenciado Antonio Zagardía, quien aseguró que la secretaria del departamento de la familia se colgó porque ha criminalizado a Ana Cacho y a sus dos hijas. Asimismo, en expresiones ofrecidas a WKACU, Zagardía aseguró que Cacho no tiene nada que ver con la muerte de su hijo. Y estaremos atentos para llevarles a ustedes cualquier otra expresión adicional de las personas involucradas en este caso, pero vamos a otro tema. Se reserva su decisión sobre la custodia permanente de las hijas de Ana Cacho y Ahmed Ali González. Se le va a hacer justicia a mis hijas, se le va a hacer justicia a los restos. Mientras las menores confiesan a la juez su deseo. Bueno, por escrito será emitida la decisión de la juez que entiende el caso de custodia de las hijas de Ahmed Ali González y de Ana Cacho. De hecho, sorpresivamente las niñas comparecieron hoy ante el tribunal, esto a petición de la jueza Sonia del Toro, quien las interrogó. Esta es nuestra noticia de primera plana. Luego de dos días de maratónicas vistas judiciales, comparecieron al tribunal de menores y familia las hermanitas del pequeño Lorenzo, como parte del proceso para determinar cuál de los padres retendrá su custodia. La entrada de las niñas se dio por la parte posterior del tribunal como medida de protección. La jueza quiso escuchar a las menores, luego que alegadamente no le diera credibilidad a la psicóloga contratada por el departamento de la familia, a quien supuestamente la jueza rechazó como perito. Luego de varias horas de vistas, los padres del difunto Lorenzo fueron parcos en sus comentarios, también sus respectivos abogados. Lo único que puedo decir es que estamos satisfechos desde el comienzo del proceso, se le va a hacer justicia a mis hijas, se le va a hacer justicia a Lorenzo, ahora me voy a preparar para fornear el pago. Sin embargo, trascendió que Ana Cacho no pudo ver a sus niñas y no pasará con ellas el día de acción de gracias. Muy tranquila, muy tranquila, gracias. No puedo hablar nada, pero pronto hablaré, solamente les puedo decir que yo creo que estamos pronto a terminar este proceso. Se dice que durante la vista realizada en la víspera, la jueza del coro le recomendó al padre de las hermanas de Lorenzo procurar ayuda psicológica. Fuentes de prensa aseguran que las niñas le dijeron a la juez que quieren ver a su madre, que no confían en la trabajo. Fuentes de prensa aseguran que las hechas de manifestación.